Naufragios Lago Titicaca, Bolivia Todos mis amores son naufragios de barcos que en la plenitud alegre de la luz hundieron sus ansias y enloquecieron sus brújulas envenenándose de olvido Todo lo dejé atrás pero como la sal de la estatua que hurga en el recuerdo y espera del camino un rellano para su sosiego y del peregrino una sonrisa de complicidad Soy la que buscas en el camino errado en la taberna cerrada, en la calle oscura Soy la que se aparece en el vuelo de tu sueño y no huye y entonces le temes pero deseas el terror de mi mirada cuando me cantas tus canciones y la ternura que anida en mi palabra y socava la paz de tu escritura y saludo Solo cuatro Subtitulado original Gracias.